El trabajo se llama Cosmovisión y es un desarrollo un poco más metódico de esa manera de procesar el mundo y de ordenarlo, y de traerlo a un espacio que intento que tenga una total coherencia. El proceso de hacer se empieza a sintetizar un poco hace cinco años, cuando decido dejar la carrera de arquitectura y venir a estudiar arte es ya como una necesidad. Bueno, digamos que empezó, o sea, también viene desde hace cuatro años, porque yo recojo todos esos referentes que he leído y que como que siguen resonando cuatro años después. Y de las conversaciones con Natalia Echeverry, mi asesora de trabajo de grado, aunque yo había pensado hacer algo diferente, ella me hace la propuesta de hacer una producción más ordenada de todos esos conceptos de los que yo hablo y de los referentes, de mis maneras de hacer también y de ese manifiesto que es la cosmovisión. Entonces empiezo por libros de artista, empiezo a hacer como una producción por cada uno de esos conceptos. Los conceptos son tejido, tejido en el sentido en el que todo está unido, todo está interconectado. Una unidad que es silencio sagrado y vacío, o sea, yo lo tomo como una sola palabra, un silencio y un vacío espiritual. También es a tiempo y también el tiempo se divide en varias partes. El tiempo de la tierra, mi tiempo en las cosas, como cada punto, por ejemplo, cada línea es el registro de un segundo que ya no vuelve. También es a paisaje, el oficio, que lo tengo como un concepto, además, porque podría ser una manera de hacer, pero lo tengo como un concepto porque es no separar el pensar y el hacer, sino que el hacer es una manera de pensar también. Necesito hacer un espacio en el que ellos habitan, al que ellos pertenecen y no dejarlo libre a la... pues como a que el espectador tenga que hacer el trabajo de completar ese espacio y de estar en ese espacio, sino que quiero traer el espacio para que pueda experimentarlo. Quiero hacer con eso es lograr un espacio. Esa primera intervención fue en Guarne, en la casa de mi papá, que tiene una casa muy antioqueña con corredores alrededor. Entonces intervengo uno de esos corredores con esos papeles. Otra cosa que me interesa mucho del papel es que parece muy frágil y lo tenemos como algo completamente frágil, pero es mucho más resistente de lo que pensamos. O sea, todos estos papeles que están acá resistieron unos vientos súper fuertes, agua un poco, humedad. Bueno, cada uno de los dibujos está hecho en papel acuarela, libre de ácido, no es tan texturizado como unos papeles acuarela. Están hechos con tinta china azul, un azul como grisáceo. Entonces cada uno correspondía a una de estas palabras. Tejido, tiempo, paisaje, sagrado silencio y vacío y oficio. Y esa cosmovisión que es pues como digamos lo que recoge, es lo que se recoge todo lo que hay acá, que es lápiz sobre papel, sobre el papel acuarela. ¡Gracias!